Hola Ecuador y Latinoamérica, hoy te resumiremos en 4 sencillos pasos en lo que debes hacer para realizar tus estudios universitarios en la Federación de Rusia. ¿Cuál es el proceso para estudiar en Rusia con Russian University? Paso número 1. Contáctanos. Las vías de comunicación con los asesores de Russian University abarcan desde páginas web, facebook, instagram, whatsapp, youtube y recientemente tiktok. Así que puedes contactarte por la plataforma de tu preferencia para recibir la información que desees. Somos una organización internacional de universidades rusas que ofrece asesoría desde el momento que te intereses por algún estudio hasta tu primer día de clases. Paso número 2. Reserva fútbol preuniversitario con la primera parte de los requisitos. El preuniversitario es el periodo de estudios donde aprenderás el idioma ruso. Y para asegurar el cupo en la universidad de tu preferencia, tan solo necesitas 3 requisitos. Primero, fotocopia o foto elegible de tu documento de identidad. Número 2. Llenar formulario de inscripción facilitado por nuestros asesores. Y por último, depósito, transferencia o pago en efectivo de 90 dólares. Paso número 3. Envía el resto de los requisitos. Tras asegurar tu cupo para el preuniversitario, debes enviar en las siguientes semanas el resto de los requisitos para proceder con la matriculación. Entre ellos están 1. La copia de todas las páginas de tu pasaporte con una vigencia de 2 años aún disponibles. Y 2. La copia de tu título de bachiller, título universitario o certificado de estar cursando el tercer año de bachillerato. Paso número 4. Tu visa estudiantil. Al firmar tu contrato con RU aseguras que nuestra organización se encarga de asesorarte en todo el trámite de la visa estudiantil. Solicitamos la carta de invitación en la institución que hayas escogido y te indicamos el proceso que debes seguir en la embajada para que obtengas este documento tan indispensable. Con estos 4 pasos podrás viajar y estudiar en Rusia cumpliendo tus métodos profesionales. Si deseas inscribirte ya, llena tu formulario online en la página. www.russian-university.com Buenas suertes y te esperamos en Rusia. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Suscríbete!